Este premio es de todo el equipo porque sin ellos no hubiera sido posible. La verdad, como lo dije ahí en la gala, es un equipo, es un logro individual que se gana colectivamente y sin ellos no hubiera podido ser posible. La verdad me siento muy contento, creo que tuvimos un buen año en lo personal, en lo grupal y que cerramos con el campeón de campeones. Entonces recibir esto me motiva, me compromete a seguir trabajando porque sé que la exigencia va a ser más, pero la verdad estoy dispuesto a seguir trabajando, a seguir aportando para estar siempre ahí y poder ayudar a mi equipo en todo momento. Fue un sueño, un sueño hecho realidad para mí, para mis padres, porque era el sueño de ellos también, el verme debutar en primera división. La verdad que dejaron muchas cosas, hicieron muchas cosas a un lado por verme a mí triunfar y ese día contra Necax, aunque nos tocó perder, ver reflejado el esfuerzo de tantos años de mi papá, de mi hermana y mío, es lo máximo y es lo que cada jugador y todo jugador anhela, el debutar. Aunque a veces también no sabe lo que significa, ¿por qué? Porque significa compromiso, mantenerte a un buen nivel, siempre lo he dicho y no me da pena, mi carrera me hubiera gustado hacerla más tiempo en primera división que en expansión, pero gracias a Dios también soy afortunado de poder ser campeón, de poder tener ascensos, de poder ser campeón de campeones y de poder tener en las manos un balón de oro de la liga. La verdad que estoy agradecido con Dios por todo lo que me ha tocado vivir. Otro sueño cumplido, otro sueño cumplido que a lo mejor no se me dio debutar en la selección, pero en su momento estuve ahí, fui a selecciones menores, la sub-20, la sub-21, 23, que me parece que íbamos a aquel preolímpico tan mencionado con jugadores de nombre, que la verdad que fue un desastre, pero bueno, también mira, gracias a Dios me tocó no estar, no sé qué hubiera pasado también, a lo mejor mi carrera se hubiera troncado, pero te digo, es otro sueño estar en la selección, ahora sí que puedo decir que he cumplido todos mis sueños, de estar en ese momento, estuve con Hugo Sánchez, fui convocado en ese momento a los preolímpicos, no fui porque estaba Memo y estaba Jonathan Orozco, y te puedo decir que pues estaba Pachuca también, y Pachuca me pidió porque no iba a jugar en los olímpicos, esa es una realidad, porque Memo ya tenía muchísimos, o no muchísimos, pero sí ya varios años en primera, estaba Jonathan Orozco también, entonces Pachuca me dijo, ¿sabes qué? Si no lo van a ocupar, mándenmelo, porque pasaba lo de Paz Descanse Miguel, que empezó con sus trombosis, entonces Pachuca también me pide en ese momento, pero la verdad que fue un sueño también, cumplir el estar en la selección es otro de los sueños que como jugador pude realizar. La verdad que fue un momento también que está marcado en mi carrera, por las formas, por el preámbulo que traía yo de haber perdido a mis hijos, de poder regresar a la categoría, a un equipo histórico también, que eso justo lo platicaba con Gus Camarena, de allá de Leones Negros, porque afortunadamente en mi carrera me ha tocado vestir playeras o importantes o históricas, que UDG fue una de ellas, la forma en que se me dio el parar el penal y meter el penal, la verdad que es muy marcada, el sí poder regresar a un equipo al ascenso, a primera división, la verdad que sí fue muy marcado, y te digo, más por lo que traíamos nosotros de lo personal, de la pérdida y eso, y ya hacer mi segundo ascenso también ya venía algo de qué marcar, entonces, y poder regresar a primera, que es el sueño de todo futbolista estar ahí en primera, pero bueno, desafortunadamente no nos alcanzó para mantenernos, ahí nos quedamos por diferencia de goles, y bueno, también fue un golpe duro después, porque hay que regresar al ascenso y volver a pelear ese ascenso, no es cosa fácil. Su balón, la verdad que todavía no lo dimensiono, si de repente te pones a divagar y dices, de 17 equipos, 25 jugadores, más de 300, 400 jugadores, ser el mejor, la verdad que es gratificante, ves el esfuerzo de cada uno, ves el esfuerzo de cada día, el esfuerzo de tus compañeros, porque lo repito y no me cansaré de repetirlo, es de ellos y por ellos, fue un momento también importante ya, por qué no decirlo a mi edad, también poder decirlo y ser inspiración de algunos porteros, de algunos niños, de alguna gente que no hay edad, que no hay edad, y que esto me sirve para comprometerme al doble, porque sé que ahora que fui nominado que soy el mejor jugador, la gente va a exigir más, los jugadores también van a exigir más, entonces estoy preparado para lo que venga y me estoy preparando, disfrutan mucho también con mis agridulces, pero al final de cuentas terminas levantando, a lo mejor si hubiera sido del otro lado y me toca fallar y no ganamos, hubiera sido totalmente albio, pero al final de cuentas también como siempre me he decantado por lo grupal, justo ahí en las redes sociales me reventaban que ya no tirara penales, pero bueno yo decía gracias a Dios he tirado dos penales y he ganado dos títulos, entonces no tengo por qué avergonzarme, a veces pasa, siempre lo platico con Elvis Oza, que le compartí la gloria para no llevármela toda, era el pretexto que tenía, pero no, la verdad que levantarlo en una cancha difícil, en contra un rival difícil, en un clima muy difícil, porque fue complicado el clima, el ver lograr un logro más o un objetivo más, que te voy a ser sincero, muchos no pensaban o no creían que fuéramos a ganar allá, incluso de la misma gente del club no pensaba alguna gente que pudiéramos dar la campanada, y gracias a Dios la dimos, y eso también es gratificante, el poder levantar un título de visita ante un buen rival, y ser el mejor de la categoría, siempre lo vas a disfrutar, disfrutamos muchísimo, ¿por qué? porque ya fue con gente, fue el primero con gente, fue el primero que podía entrar la afición, la verdad siempre lo he dicho, no sé qué hubiera pasado la primera final, a esta que fue con gente, no sé si hubiera cambiado algo, estoy seguro que sí, pero darle a la gente, ver el estadio lleno, quedar campeones en casa, con un resultado contundente, la verdad que fue gratificante también para nosotros, y te digo que, más porque puede ser repetitivo, pero de nada, o sea, este equipo se levantó de la nada, y tú lo sabes, lo sabe la gente de fútbol, cómo empezó esta situación del Atlante, de si se hacía, no se hacía, la decisión de don Emilio, de separarse de alguna asociación, y después aventarse él, solo la bronca, la verdad que es de aplaudirse, y después de aplaudirse, la situación del profe Mario, su cuerpo técnico, de 20 días tenía que armar un equipo, entonces, la verdad que, ya el que se nos ha ido de una semifinal, una final, venía haciendo así como que arrastrando, y combinar con el campeonato, esa vez la verdad que también, lo disfrutamos al máximo, jugador más, que trabaja, que está comprometido, que le gusta siempre estar en los primeros lugares, a donde sea, siempre me he entregado, siempre me he defendido, siempre he entregado al máximo, porque es lo único que sé, y lo único que me enseñaron, entonces, nada, agradecerles, gracias por este espacio, a la liga, a la categoría, y ojalá pronto, podremos tener ese ascenso, porque hay muchos equipos, muchos jugadores, mucha gente, que quiere ver a su equipo, pelear por un campeonato, por un ascenso, y por ver la entrenadera, y por ver la entrenadera, Gracias.